Y hemos tardado este tiempo porque quizás este tema no necesita presentación. Simplemente, buenas noches y bienvenidos al concierto de... Los 40 Insoportables! Hoy tenemos concierto preparado, preparado y vitoral, aquí mi futuro ha pagado, no ha pagado. Artistas que le gustan a nuestra gente, tranquilo que no está Pepe Benavente. Personajes que ya no hay quien soporte, no, 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 que añadiré que aquí no habrá recortes, sin recortes. Hoy lograré que se sentan culpables, en la lista de 40 Insoportables, empieza ya el escenario preparado. Es la misma mierda de todos los años, mira que sorpresa hoy aquí tenemos. El pequeño Nicolás hoy presidiendo, esto se merece un selfie como Mola. Y esta foto va al despatrio de mi colar. El número 4 de la lista llega ya, Pedro Sanquines otra vez la viene a cagar. Quiere un museo submarino, y mi gente se hunde más y más. Dice que el museo al turismo atraerá, que habrá tanta pasta que hasta la crisis se irá. Cambio irá de fuego por cemento, y a la mierda todo mi paisaje natural. Centros del turismo que dan pena, deudas millonarias que saldar. Y este solo quiere malgastar, esto no se puede soportar. Quiere hasta aquí 700 mil euros, para llenar el mar de mierda y de cemento. Y para siempre a los mismos beneficiar, las esculturas van sin pintar. Pues poco a poco se irán piñendo de negro. Soña dice que solo es cuestión de tiempo. Tengo el pinche que dará espectacular, para terminar con nuestro mar. Pa, 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 pao. Y ya que a Pedro tuve que nombrar, con mi otra vez a Pedro que me vas a contar. Me enteré que es muy sexy a nivel nacional. Está más bueno que la nocilla con el pan. Con su cuerpo la letra me pone un montón. Me sube la adrenalina viendo a ese bombón. Tiene loca las nenas de la oposición, de la oposición. Eres el papi. A mi me estero. Es igual y no tiene a mí. Eres el papi. El cronista del camino. Yo quiero todo para mí. Eres el papi. Y a veces te lo creo. Y muy canada de resistir. Eres el papi. Pero miro es el cuerpo. Y no me puedo resistir. Resistir. En el tren ya sube la expectación. Pues tenemos un caso de corrupción. Ana Mago por fin deja el cargo de notición. Su hermano. Su hermano dice que se contagió. Y no fue por Ebola. Fue por ladrón. Implicada está en el caso Urquen. Y con razón. Yo te voy a explicar. Dinero para el hotel. Dinero para el avión. Dinero para el avión. Regalos a sus hijos a montón. Todo con cuentas del PP y financiado. Me mató la pensión. Mato la sanidad. La gente derechita San Román. Pues ya no pueden aguantar. El copago. El ébola ya fue. El caso que colmó. Poniendo en trigo a nuestra nación. Mientras esta ignorante se. Lavó las manos. Por eso digo que. A la mierda al PP. De mañana o de Soria me cansé. Ya todos se pueden marchar. ¡Al carajo! Guap. En el número 2 puedes ver. Gua, parará. Papá mi iglesia escondiendo bien. Juan parará, la oposición ya no sabe qué hacer No, 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 no saben qué hacer Tajo dice que no duerme bien Juan parará, que a coletas de aparecer Juan parará, y por las noches siempre lo viene a dar Con un palo en mano le quiere mandar Tenemos que bajar los sueldos otra vez Bácatelo tú y deja ya de joder De corto educación tenemos que apretar Apretate el culo y mándate a mudar De corto en sanidad busco una solución Solo quieres mantener la corrupción No queda más remedio, hay que desahuciar En la puta calle eres tú el que va a estar Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Con su cartel nos quiso impresionar, odiando hacia el carnavalero. A dedo el higiene tú sin preguntar, una mierda convertida en boceto. Y a los que viven para el carnaval, nos faltaste el respeto, el respeto. Por aquí fuegos artificiales, aquí pongo en charcos al finés. No vio ser mojón con sus disfraces, al estilo de Jean Paul Gaultier. Para un detalle que tuviste, que si representa el carnaval. A los muchos coño los pusiste, pa' disimular. Escondidos hay detrás, ahora te voy a enseñar, muchos años yo mamé. La esencia del carnaval, oiga frasmo en un cartel. Más caritas siempre están, batucadas yo escuche. Las compasas bailarán, de ellas no me vestiré. Y no faltarán aquellas murgas, las ensayas, hoy estoy aquí. Ellos me sembraron la locura, y así la murga no puedo vivir. Los intoxicados nunca faltan, y Brinca nos grita el golfin. Ya por fin tenemos un cartel que me representa a mí, que me representa a ti. Y que representará mi verdadero carnaval, carnaval. ¡Oiga! ¡Quiero ver, señor! No nos da tiempo de más, despedida cortita, muchas gracias a Recife, muchas gracias, nos vemos en la calle, que viva el carnaval y la actuación, gracias a las chicas, los extras, todos, gracias a la escuela de Bea Zenén, muchas gracias, despedida. Quiero ver a toda la prisión, saltando y cantando, que el carnaval llegó, sin ti no nos doy nada, esto no tiene sentido, si yo canto y tú no estás ahí. ¡Quiero ver a toda la prisión, saltando y cantando, que el carnaval llegó, sin ti no nos doy nada, esto no tiene sentido, si yo canto y tú no estás ahí. ¡Haciendo palmas y dando un grito! ¡Ey! ¡Levántate, sigue mi despedida! ¡Haciendo palmas y dando un grito! ¡Ey! Y aunque me voy la fiesta, no termina. ¡Yo quiero ver! ¡La mano así! ¡Arriba, arriba, abaraciándolas así! ¡Yo quiero, quiero, quiero ver! ¡La mano así! ¡Arriba, arriba, abaraciándolas así! ¡Yo quiero, quiero, quiero ver! ¡La mano así! ¡Arriba, arriba, abaraciándolas así! ¡Yo quiero, quiero, quiero ver! ¡La mano así! ¡Arriba, arriba, abaraciándolas así! ¡Goliga! ¡Oh, Dios mío!